Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, que bien te importa pensar Dígame usted, si ha hecho algo otra vez, o algo otra vez La aventura es más divertida, si huele a peligro Si te invito a una copa, me acerco a tu boca Si te lo merecido, algo que no has comido ¿Qué dirías si esta noche no te gusta en mi coche? Si empañe los vidrios y las reglas de goces Si te falto en respeto, no lo culpo al alcohol Si te levanto en respeto, me traigas el derecho Cambiar tus sensaciones Ahora muevo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta inocente Abriete Permítame apreciar tus destinos ¡Gracias! ¡Bien me agin, gran tener mis contactos! ¡Ajante jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!